No hay moral política, sencillamente hay oportunistas porque ni siquiera tienen experiencia, ni tienen tablas políticas, ni mucho menos y se les olvida que la política es una ciencia, ciencia política y los nuevos políticos, eso lo de menos, no les importa a ellos lo que tienen es sus intereses, llegan al cargo, siguen granjeando sus intereses y el pueblo que espere al fin o al pueblo puede aguantar todo lo que se le diga La política actual, piensan hoy los nuevos políticos que política es prácticamente estar cachando oportunidades el exsecretario del ayuntamiento piensa que porque él ¿cómo se llama? es o fue disque morenista hoy puede hacer una campaña como por ahí ya en los medios se rumora que va a ser el candidato a la presidencia municipal por el PRI definitivamente mi opinión es de que no son políticos son gente que aprovecha la oportunidad y además su estatus económico, eso es lo que les da punch ¿cuánto cuesta mi candidatura? pues no sé, es cantidad y la paro ¿me explico?